Las autoridades ucranianas confirmaron la muerte de al menos 40 personas, entre ellas 10 civiles, tras los ataques efectuados por Rusia por orden del presidente de este país, Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Solensky, pidió a sus ciudadanos levantarse en armas tras declarar la ley marcial en este país. En unas horas, el G7, la OTAN y la Unión Europea anunciarán mayores sanciones contra Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico del Norte aprobó un plan de defensa ante cualquier ataque a los países que la integran, pero descartó el envío de tropas a la zona de conflicto. Un ataque contra uno de nosotros será un ataque contra todos, fue el mensaje enviado por el representante de la OTAN, Jens Storberg, al presidente ruso, Vladimir Putin. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ya planes de contingencia para recibir y hospedar de manera inmediata a refugiados ucranianos en Europa.